La audiencia ha concluido La audiencia oficial se efectúa con la presidencia, pero con las tres pastillas del juicio de tronco. El artículo 370 dice que los pasos declarados complejos a la deliberación, los pasos se duplican a cinco días, me parece que es el artículo 370. Entiende este tribunal que por un principio de razonabilidad no puede emitir la decisión de este conocimiento de esta audiencia preliminar en el día de hoy. El principio de razonabilidad fija tentatez, fija prudencia, por cuestiones de hasta cansancio, no se podría en el día de hoy este tribunal, ni con la decisión, por lugar de consecuencia, este tribunal se va a retirar de manera interrumpida a ponderar esta acusación, todos los escritorios de defensa y demás. Y fija la lectura de este fallo para el martes, que estamos a 19 de junio del año 2018 a las 12 de la tarde. Quedando citadas todas las partes, frecuentes y representadas. Martes 19 de junio a las 12 de la tarde.